Siendo martes 18 de enero a las 6 y 5, vamos con la yo de Zoe, vamos a separar ropa para más adelante armar la valija para bien maja. Este va a ser mi bolso, de argentinos, ¿dónde está? Bueno, vamos a arrancar por remeras, ¿te parece bien? Ella me va a ayudar porque le encanta hacer todas estas cosas, ya preparo la ropa de ella y la de carne, bueno, pero las tenés más o menos listas, así que ahora es el turno de ayudarme a mí, ahora me fijo qué remera me llevo y les muestro. Bueno, acá separé algunas de las remeras que quiero llevar, igual las otras que quería se las puso mi hermana ya, supongo, así que, ¿cuál? ¡Ay, me gusta! ¡Uy, esa está re buena! Mostra, a ver, queremos armar una tote bag, pero ahí encontró, eso es una tela del que la colchado es Zoe, pero está re linda, me gusta. Ya, ¿de dónde lo sacaste? De la luchada. Decir lo que vas a hacer, todo. Sí, pará un poco, pará, voy a hacerlo mi pieza. ¡Cállate la luz! Vas a hacerlo mi pieza, cállate. Serena, para guardar la ropa, quiere unos cajones míos. Esto sí es una youtuber. Quiere unos cajones míos y yo tengo que desocupar algunos porque, tipo, no me queda ya tanta ropa en estos porque ya me la llevé toda. Así que, estoy viendo en cuál poner. Ya tengo un cajón, ahora para allá tengo que doblar estas cosas y las meto en otro cajón y... ¿Quién me lo llevo? Ay, doctora, ¿no? Tiene dos cajones, tipo, dos, una y medio. Apagate luz. Ahí está. ¿Listo? A ver, lo puedo ver. Fue muy graciosa lo que acabé de grabar, no puedo creerlo, amo tanto. Bueno, ahí terminé de acomodar los shorts y polleras que voy a llevar. Me falta un short deportivo que no sé dónde está, solamente para grabar. Y otro short blanco que también es, solamente para grabar. Bueno, acá están. Acá me falta un short blanco deportivo. Este es de mi papá, pero lo uso para dormir. Se lo robé. Es re cómodo. Yo, roma, blosa. Y después acá está una pollera que me re gusta y la pollera negra. ¿Qué más me falta? El pantalón. Bueno, me faltan los jeans que no se los voy a mostrar porque es media p***a. Buzos. ¿Qué más? Buzos y camperas. ¿Cómo te parece? Estar bostizando, sí, muestraste esta, no sé. Bueno. Nada, veo que me falta y les muestro. Mirá nuestros collares. Tenemos que comprar más perlitas para hacerle una candea si están las tres iguales. Pero es re lindo. A eso se le ocurrió. Bueno, acá están los buzos que voy a llevar. The Zane. Stream Zane. Mirá, mirá ya. Estos buzos me encantan. Estos son de mis tíos. Un beso al conchu. Salud al conchu. Vení, vení, vení. Pará. Bueno, más buzos. Y acá hay una campera que Zoe la ama y yo también. ¿Qué? Después hay camisas. Estas dos me las trajo mi tía hace un rato. Así que las amo. Con todo el quilombo acá, mamá, recién terminó de hacerla, tú te vas. Sí, pero falta la impresión, ¿no? Que amo, sí. La figura. ¿Qué le vas a poner acá? Y ahora te paso. Entonces, no la voy a terminar de coser. Le falta una costurita acá. Claro. Porque no sé cómo es la impresión. Ahora te paso fotos. Y elegís cuál te gusta más. ¿Qué tal, chicos? Les gusta. ¡Comenten! Comenten. Pará, ¿y qué más querías decir? No, que ahora está la medida, está bien. Me gusta. Ahora me la pruebo. La imagen le falta. Y ahora le voy a hacer la alfombrica. Ay, sí, porque va a ser un... ¿Cómo es que se dice? Como un... Ay, no me sale. Como un conjunto, ¿no? Sí, un set. Claro, un set. Que va a estar esta y una alfombrita para la playa o para donde vos quieras. Para la playa. La playa. Con todas las pintas, les modelo. Les modelo. ¡Modelo, uno, bota, tres, modelo, dos, bota! Me gusta. Súper cool. Bueno, obviamente me quedo todo el quilombo en la cama. Como siempre. Así que ahora voy a empezar a armar la... La valija. El bolso. Vamos a armar ya la valija. Ella tiene su valija ahí. Yo tengo que meter unas cosas y voy a acomodar bien la ropa. Les contamos. Vamos a ir a... ¿Qué es que cualquier cosa? A Río Negro, Viedma. Río Negro, sí. Sí, la cosa... Sí, la verdad. Vamos a viajar a Río Negro, Viedma, por vacaciones y también por trabajo de mi papá. Que ha conseguido un club para dirigir. Son de mayo. Aguantes, son de mayo. Y nada. Así que vamos por eso. ¿Esto está acá? Y se ven en muchos vlogs. Puse tres zapatillas. Estas deportivas. Estas New Balance. Y... Estas son re pachira, bolada. Estas. Bueno, contá, ¿qué te llevaste? ¿Viste hasta acá? Me llevé ropa. Me voy a llevar. Sos muy graciosa, gorda. Como que cada cosa que hiciste me da gracia. Me llevé dos vestidos. Tipo este para la playa, capaz. Tipo playero, claro. Y este como más para salirme. Debería comer a algún lado. Ay, ella sale, gorda. ¿Con quién? Con ustedes. Venía a comer algo, le dije. ¡Mamita! A ver qué... Con la lonita. ¿Ya lo hiciste? Sí, porque no. No, es muy inteligente. Así que tenés que hacer algo que... Hay que plancharla. Claro. Como qué cosa. Me gusta. Quedó más grande. Me gusta. Está más cool. Me gusta. Podés poner un neceser también que mamita los hace. Claro. Con bronceador. Ellas todas ponen todas las chicas. ¡Me gusta! Estamos como medio obsesionadas con armar collares y pinceras. Miren. El otro día lo comamos y quedó más cool de lo que ya estaba. Miren, les muestro. Este lo hicimos el otro día. Y ya, la youtuber. Que está bueno. Tipo para la playa. Con algo blanco. Con algo básico. Me gusta. Es muy colorido. Después, les robé estas dos colitas a mi mamá. Estos dos collares que me los hizo... Este es de Cande. Son re lindos. Los hizo Cata, nuestra primita. Que la amo mucho. ¿Tienes a Cata? Llevo la valija de esta. Igual esta es de primer grado también. Es muy linda. Con una tipo de la del colegio que usaba ahora tipo la... Claro, una mochila del colegio. Una negra normal que ahí voy a llevar la play con nada más. Porque tipo tiene que ser grande porque si no no entra. Y la de mano. Listo ahora. ¿Esa nada más? Sí. Claro, exacto. Ahora estoy pidiendo los buzos. Y ya termino el bolso. Eso ya lo terminó. Pero está agregando cosas. Cosa que encuentra. Cosa que agrega. Un aire supuestamente... A la Gina's wanted. ¿A la Gina's wanted? Igual tipo... A ver, siéntate arriba. Ahí está. Denitas de TikTok. El karma existe. ¡Cerró! Acá tengo la mochila que voy a llevar para el viaje. Voy a meter... No sé, traje la cámara de fotos. Por las dudas. Después voy a llevar la billetera. Las cartas. ¿Qué es este? ¿Cuándo lo compramos? ¿Cuándo lo compramos? En Carrefour. ¿Con alguno de esos lugares? Cuando fuimos, sí. Y yo quería el de... Esas cartas redondas que tienen como dibujitos. Está re... Ese está muy bueno. Y vos tenés que ver el dibujito. Y si está el mismo, tenés que decirlo. Pero, ¿quién eligió ese cuaderno? Y este lo eligió Cande. Estaba el otro que yo dije. Y este... Este está muy bueno. Este está más cool. ¿Pero por qué le haces caso? Ni siquiera lo aprendimos a jugar. ¿Por qué sí? Pero lo llevo por las dudas. Después tengo... Me voy a llevar... ¿Qué se lo llevo? Tres libros. Este libro está muy bueno. Si no me olvido. Lo recomiendo. Lo terminé antes de ayer. Pero me lo llevo por las dudas. Me voy a llevar estos tres. Este. Todos de mi hermana. Of course. Y este. Yo creo que voy a arrancar a leer este hoy. Que andamos sin wifi. Como que andamos medio flojos de wifi. Por la tormenta que hay. Así que creo que lo arranco. Así lo sigo yo. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Denle like. Y comenten. Son malísimos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!